Volador, un torneo complicado, pero al final te quedas en la final junto con un carístico. Sí, estos torneos hay que hacerlos con táctica. Con táctica, no sé, vieron a muchos muchachos que aventaron el 100, el 1000, y la verdad esto es con más táctica y no con muchas ganas. Sí, hay que ponerle ganas, pero más hay que pensar con la cabeza. Y Jalencillas, y también el celo profesional que sabemos todos que tienen ustedes dos, se va a demostrar quién es mejor la próxima semana. Sí, se va a demostrar. No se tiene que demostrar nada. Tal vez la gente ya perdonó a Carístico. Fue un personaje que mordió la mano del Consejo Mundial de Lucha Libre. La gente lo está perdonando, la gente no sabe su historia, ni yo tengo por qué contárselas. El próximo viernes vamos a ver, no dices quién es mejor, el mejor es el depredador del aire. Antes como antes, y ahora como ahora. Volador, anteriormente con el torneo universal, fue un torneo importante. ¿Fue como una experiencia ahora para vivirla en esta leyenda de plata? Sí, son experiencias diferentes. Vieron que en el torneo, en el campeonato universal, le he ganado a un gran luchador. Ese sí es un gran luchador. No tengo que demostrar si soy mejor que él, que Carístico, que no. Aquí donde demostré que fui mejor, el mejor luchador del año fue con el último guerrero. Fue una satisfacción que me llevé plena, toda la afición, que le di el ancho a toda la afición, que le di el ancho al último guerrero. Entonces, Carístico no está preparado como físicamente, en condición. No sé, se va a ver la próxima semana. Si me gana o no me gana, eso no importa. Ahora si llego a ganar, va a ser la segunda leyenda de plata que va a estar en mis manos. Sí, por lo que comentas, volador, ¿descartaríamos un caballero contra Báscara, un Carístico? Mira, yo encantado, pero volvemos a lo mismo, a lo de atrás. Se me hace que ahorita ya son turnos de místico, de Carístico, que ahorita la gente ya los empieza a identificar, ya los empieza a... No sé por qué los igualan, si son personajes totalmente diferentes. Pero, en fin, la gente no sabe, no sabe las historias de cada quien. Porque ahorita la final es el mugroso este, el naco este, para un servidor. Cuando él quiera una apuesta, lucha de apuestas, ya le dije que mi caballera vale más que su máscara. Ahorita él viene empezando, viene picando piedra, y viene a enfrentarse a los grandes, porque cuando él se fue, eran otros tiempos. Ahorita son diferentes. Pero sin Dios un sabor especial ganarle leyenda de plata en contra de Carístico, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Para demostrarle a toda esta gente que lo apoya en este momento, que se guía por el personaje, de mostrarle quién es mejor. Luchador del momento, del momento, porque va a pasar mi tiempo, y van a seguir la sangre nueva. Yo estoy muy consciente de que va a pasar, y la sangre nueva viene empujando fuerte. Pero el momento del depredador, tal vez pueda ser el viernes que viene. Oye, hablando de sangre nueva, ¿también tuviste algún altercado con Sansón? ¿Le darías una oportunidad a él? Son luchadores y muchachos, mira, para empezar aquí, debes de ser respetuoso. Lo son, arriba del ring, debes de perderles el respeto. Lo hacen, tienen dos cosas muy grandes. Son luchadores que van aprendiendo muy rápido. Son tres cosas muy grandes. Entonces, con el tiempo, tal vez se le pueda dar la oportunidad. Son gente nueva, son gente que tiene que aprender, y son gente que se van a enfrentar a nosotros. Gracias, Julián. Gracias.